Música Las autoridades de la Iglesia Católica de la Dioses de Estelí en la región norte de la Segovia han realizado alrededor de 14 cambios de sacerdotes en diversos templos de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia como parte de la norma canónica y el derecho local y que establece que un párroco lo más que debe permanecer al frente de un templo es entre 5 a 6 años Como me toca hacer entrega de la diócesis yo estoy procurando de acuerdo a la norma canónica y al derecho local ya actualizar las permanencias de los sacerdotes en las parroquias según la norma canónica un sacerdote lo máximo que puede estar en una parroquia son 5 años en el segundo concilio provincial aquí que celebramos en los 90 marca de 5 máximo 6 años pero esto digamos no es una cosa férrea matemática porque si hay otras condicionantes graves que no aconsejan mover a sacerdotes pues no se mueve pero hay sacerdotes que son nombrados párrocos pero son movidos antes de tiempo por otras condicionantes también todo está que no es el capricho y antojo del obispo sino la conveniencia del pastoreo en este periodo yo estoy algunos sacerdotes que llevaban ya 10 años 8 años en su parroquia haciendo los cambios respectivos para que cuando venga el obispo no venga con esa tremenda tarea de empezar a hacer cambios sin conocer a la gente ni conocer los ambientes pensando en un obispo que venga de fuera si el obispo surge del clero mejor que mejor que sería lo ideal porque conoce muy bien todo el tejimanés interno y los proyectos y programas que hay estamos en eso justamente es parte de ir con el clero porque todo esto se dialoga de todos estos cambios que hemos logrado hacer todos buscamos que la persona acepte y esté convencida de la bondad de su cambio algunos me han pedido no quiero no me gustaría ya por tal y cual cosa si puede tal otro lugar y esto como somos pocos mover una ficha implica mover a varios y por eso es que ha habido un poquito de agitación en las parroquias al estar operando los cambios hemos operado casi unos 14 cambios desde el norte de las Segovias en la ciudad de Somoco cabecera del departamento de Madrid les informó William Aragón Rodríguez a la ciudad de Somoco